Hola, mi nombre es Jorge Franco, soy médico psiquiatra y hago parte de la comunidad de MenteAprende. Hoy quiero hablarles de la causa de la depresión. Y esta misma explicación se aplica para los trastornos de ansiedad y para buena parte de los trastornos mentales. La depresión no tiene una causa única, es una suma de muchos factores. Por eso se dice que es multifactorial. Primero, quiero comenzar diciéndoles que no es causada por falta de voluntad, por falta de fe, por ser manipulador, por no saber manejar la vida. O sea, no es un tema de que la persona sea débil, es una enfermedad real. Y segundo, quiero recordarles que estoy hablando de la depresión. No de la tristeza como una emoción normal o de los procesos de duelo que todos los seres humanos afrontamos cuando tenemos alguna pérdida. La depresión es causada por una mezcla de factores genéticos o hereditarios, factores ambientales de la infancia, de la adolescencia, factores ambientales de la vida adulta, factores relacionados con mis hábitos y mi estilo de vida y factores psicológicos. La genética. Se calcula que aproximadamente 35 a 40% de la causa de la depresión es relacionada con la genética. Eso se llama la heredabilidad. Heredabilidad no es qué riesgo tengo yo de heredar la depresión si un familiar mío tiene depresión. No es eso. No, heredabilidad es si yo tengo depresión, qué porcentaje es causada por factores genéticos. Entonces se calcula que es más o menos 35 a 40%. También hay factores cuando una mujer en estado de embarazo ha estado expuesto a estrés, depresión, síntomas severos, otros factores nocivos que hayan afectado el desarrollo de su embarazo, de su salud, también es un factor de riesgo para depresión. El ambiente en la infancia es determinante. Si mi ambiente ha sido un ambiente protector, tranquilo, de amor, de unión, de apoyo, esto en cierta forma es un factor protector o es una vacuna. Pero si mi ambiente en la infancia ha habido maltrato físico, verbal, psicológico, abuso sexual, violencia intrafamiliar, carencias, abandono, todo esto aumenta significativamente el riesgo de un trastorno mental. Y no es un tema solamente psicológico, hay mucha evidencia que muestra cómo el estrés crónico y severo asociado a este tipo de situaciones en el cerebro de un niño que todavía está en desarrollo, o sea, cómo cambia circuitos cerebros, circuitos cerebrales que aumentan el riesgo de tener estas enfermedades. Y también este tipo de situaciones apaga o prende ciertos genes relacionados con enfermedades mentales. Esto es lo que se conoce como epigenética, la interacción entre los genes y el ambiente. A lo largo de la infancia y adolescencia, factores como el bullying, bueno, otros factores ambientales, van aumentando el riesgo. Si en mi adolescencia, en mi vida adulta, comienzo a consumir alcohol de manera regular, sustancias psicoactivas, incluyendo la marihuana e incluyendo sustancias psicoactivas como las bebidas energizantes, si soy sedentario, si tengo un consumo alto de azúcares, de harinas procesadas, si tengo una exposición prolongada a pantallas, si me aíslo, si me encierro. Todo esto va sumando para aumentar el riesgo de producir una enfermedad como depresión. Es importante entender esto porque fíjense que muchos de los factores que aumentan el riesgo de depresión se podrían prevenir. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en mi infancia o adolescencia he estado expuesto a algunos de estos factores, pues es importante tomar conciencia de este riesgo y desde temprana edad comenzar a buscar ayuda, comenzar a tener muy buenos hábitos, muy buen estilo de vida. Incluso hay personas que pueden tener la predisposición genética o pueden tener muchos factores de riesgo, pero si a lo largo de su vida adulta están en un ambiente más sano, tienen buenos hábitos, buen estilo de vida, muchos factores protectores, existe la posibilidad de que nunca manifiesten la enfermedad. Por eso es tan importante conocer todos estos factores y también entender que el tratamiento y la prevención de la depresión va mucho más allá de tomar un medicamento. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde temprana edad. Si yo tengo depresión, pues mis hijos al tener más riesgo, también es importante comenzar a trabajar todos estos factores desde temprana edad. Hay otros factores que pueden contribuir menos frecuentes. Ejemplo, hay enfermedades médicas como el hipotiroidismo que aumentan el riesgo de depresión. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, consumir opiáceos, que son medicamentos que a veces se utilizan para tratar el dolor, derivados de la morfina, como la codeína, la hidrocodona, el tramadol, que también pueden aumentar el riesgo de tener depresión. Bueno, y muchos otros medicamentos. No es que no los pueda consumir, pero es importante, pues que si yo de base tengo depresión o muchos factores de riesgo, pues son cosas que debería prevenir. Hay enfermedades médicas, además del hipotiroidismo, que también aumentan el riesgo de depresión. Por ejemplo, en el COVID, en el post-COVID, pues el COVID al ser una enfermedad inflamatoria sistémica, pues que afecta a todo el organismo, incluyendo el cerebro, y que puede producir también daños vasculares en el cerebro, también puede producir depresión. Fíjense que es una enfermedad mucho más compleja de lo que la gente piensa, que puede tener muchas causas y muchos factores a favor y muchos factores en contra. Pero lo importante es que ustedes sepan, pues que es una enfermedad tratable, es una enfermedad que en la mayoría de los casos es de buen pronóstico. Algo lamentable de estas enfermedades es que aproximadamente un 70% de las personas que tienen depresión no buscan ayuda, o incluso sí pueden buscar ayuda con médicos de diferentes especialidades o la cantidad de síntomas físicos que produce la depresión, pero aún así ni son diagnosticados ni son tratados. Todavía hay mucho estigma, todavía hay mucha desinformación, todavía hay muchos obstáculos, todavía hay muchas barreras. Lamentablemente, incluso a veces por razones económicas, muchas personas no pueden acceder a consultar con un especialista, lamentablemente incluso muchos médicos, todavía les cuesta trabajo diagnosticar la depresión. Otro obstáculo es que las personas relacionan depresión solamente con estar llorando todos los días, con estar muy triste y hay muchas depresiones que ni siquiera producen tanta tristeza o llanto. Hay muchas depresiones que producen más aburrimiento, perder la capacidad de disfrutar las cosas, falta de iniciativa, falta de motivación. O hay muchas depresiones, por ejemplo en los niños y adolescentes, que producen mucho más irritabilidad, rabia, más que la misma tristeza. O hay personas con depresión cuya manifestación es más física, muchos dolores, tensión muscular, fibromialgia, bruxismo, dolores de cabeza, migraña, dolor de cabeza por tensión muscular. O sea, fíjense la cantidad de presentaciones que puede tener la depresión. Entonces no podemos verla, no podemos entenderla y abordarla como una entidad única que se manifiesta igual en todas las personas, que en todas las personas comparten las mismas causas y que por lo tanto el tratamiento es igual en todas las personas. No, así no es la depresión. La depresión es multifactorial, tiene muchas caras, tiene muchas manifestaciones. Por lo tanto, lo ideal es hacer un tratamiento individualizado. Dependiendo de todos los factores que rodean a cada persona. Por favor, déjanos tus comentarios, tus preguntas. Y te pedimos que compartas este video con las personas que tú creas que les puede servir. Y gracias por seguirnos en MenteAprende. ¡Gracias! ¡Gracias!